Música 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 El único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre, y solo, solo, perdido. El único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre, y solo, perdido. El único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre, y solo, perdido. El único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre, y solo, perdido. El único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre, y solo, perdido. El único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre, y solo, perdido. El único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre, y solo, perdido. Amén. 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 Amén.